El tifón Saola siembra el caos en Taiwán. Al menos cuatro personas han muerto y otras 1500 han tenido que ser evacuadas el jueves en toda la isla. El temporal ha sido especialmente violento en el norte y este del territorio donde hubo deslizamientos de tierra e inundaciones. Unas 30.000 casas se quedaron sin suministro eléctrico. La fuerza del tifón con vientos de hasta 155 kilómetros por hora dejó imágenes como la de este hombre que caminaba por la carretera y desapareció. El temporal paralizó prácticamente toda la isla. Los mercados financieros cerraron al igual que muchas escuelas y negocios. El transporte también se vio seriamente afectado. Las autoridades tuvieron que cancelar unos 200 vuelos nacionales e internacionales y cerrar varios tramos de la red ferroviaria. El tifón ha descendido a categoría 2D5 y se espera que lo haga a categoría 1 en las próximas 12 horas, aunque en Taiwán se mantienen las alertas.